Bueno, agradecemos a la doctora Adriana por recibirnos en su consultorio. Es una buena oportunidad de charlar de un tema interesante, como es los golpes de calor. ¿Está bien dicho? ¿Se dice golpes de calor? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes. Mira, sí, está bien dicho golpe de calor. Lo que antes se decía insolación, bueno, los golpes de calor, ahora es como que últimamente se dice golpe de calor a lo que estamos más frecuentemente a ver. Los golpes de calor, o sea, son los más susceptibles los niños, los bebés y los ancianos, los adultos, los adultos mayores. El golpe de calor en realidad no es una patología que tenga alguna consecuencia grave, si la sabemos prevenir, como a todos. El golpe de calor es una hipertermia, un aumento de la temperatura corporal que se produce, digamos, por una exposición casualmente al calor, valga la redundancia. Entonces, ¿qué pasa con los bebés chiquitos y qué pasa con los niños y los adultos mayores? Entonces, llega un momento en la temperatura corporal que el calor externo es tan intenso que el centro de regulación térmica que tenemos nosotros en el hipotálamo no puede regularlo. Si bien cuando nosotros hace calor transpiramos, que es un mecanismo de defensa, bueno, esto se provoca un desequilibrio y ahí es donde empiezan a tener, digamos, los síntomas y los problemas que ocasiona el golpe de calor. ¿Recomendaciones para que esto no llegue a ese extremo? Bien, primero que nada tenemos que saber reconocer cuál es el golpe, o sea, cuándo es un golpe de calor. El golpe de calor no necesariamente va a suceder en un bebé o en un niño o en una persona cualquiera si yo estoy expuesta, o sea, si el niño se expone a un partido de fútbol a las 4 de la tarde con una temperatura de 38 y una sensación térmica de 40 como tenemos en el día de hoy. A veces el estar bajo una galería, que son los bebés chiquitos, el estar abajo de una galería, el mismo resplandor, el mismo calor que hace hoy, hoy lunes, acá, el bebé lo sufre más que nosotros. Entonces nosotros transpiramos y podemos atener, digamos, a prender el aire, a estar en un lugar más confortable. Reconocer el golpe de calor es cuando el niño, el bebé chiquito está muy irritable, está con llanto, quejoso, el bebé generalmente no transpiran mucho porque tienen el proceso de regulación alterado, entonces es como que guarda el cuerpo un poco el líquido y también puede haber, bueno, en casos extremos es el dolor de cabeza, que los más grandes ya te lo manifiestan, y el vómito, somnolencia, es cansancio, está muy adormecido porque también hay una baja de presión, hay hipotensión, entonces, bueno, todo eso lleva a que se desencadenen ciertos síntomas. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora en esta época de calor? Con los bebés pequeños, yo a todo el mundo le digo, a los menores de un año, tratemos de no exponerlo innecesariamente a un río, a una playa, en las horas, pico, y si los días están con unas temperaturas y una sensación térmica como la que estamos viviendo ayer, hoy, hace tres días, ellos están muy expuestos al golpe de calor, porque ellos tardan más en regular ese mecanismo de temperatura. Entonces, ¿qué es lo más conveniente? Tenemos que estar en lugar fresco, hidratado sobre todo, tenemos que tener muy buena hidratación, el bebé que todavía tiene el pecho materno, por la lactancia, es pecho a demanda, los mayores de seis meses se les agrega también agua, mineral o agua segura, siempre líquidos, pero no líquidos, no es gaseosa, ni ninguna marca en especial. La hidratación se hace con el agua, el agua o algún zumo de jugo natural, y mantenerlo fresco, con poca ropa, si es necesario salir, bueno, tratemos de no salir en ese horario, que serían desde ahora, como estamos con la atmósfera, es desde las 10 hasta las 5 de la tarde, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y no exponerse, digamos, a algún predio, a un lugar abierto, sin protección. Una consulta importante, en relación al año pasado, ¿nota que hay menor cantidad de casos o tal vez por el contrario? No, yo en mi consultorio en particular, o sea, yo he tenido menos casos, me tomo el tiempo y me voy adelantando en algunas circunstancias, o sea, de enseñarles a los papás sobre la protección que tienen que tener, dérmica, a partir de los bebés. Los papás últimamente, eso es una cosa en general que ahora ya te preguntan. Te preguntan, por ejemplo, si los pueden llevar a tal lugar, si pueden ir a tal evento. Antes no, es como que el papá también se está interiorizando y aparte, bueno, hemos tenido casos de chicos con golpes de calor y el tema del chico este que quedó encerrado en el auto, eso también movilizó mucho. Entonces, es como que se inquietan bastante los papás y preguntan. Muchos casos de ese tipo, doctora, qué inconsciencia. Sí, la verdad que sí, es lamentable tener una noticia, o sea, saber de que existen seres humanos que hacen eso, ¿no? Porque nadie abandona a sus crías, entonces menos un ser humano. Pero bueno, es una inconsciencia, es una persona que, por supuesto, debe haber tenido su patología como papá, debe haber tenido alguna patología como para que lo lleve a realizar ese acto. Pero hubo varios más después. Sí, varios más. En Córdoba, bueno, en Paraná hubo dos, bueno, varios casos. Y eso es lo que pasa que el niño queda encerrado y en el calor se le provoca, digamos, esa falta de regulación térmica y puede llegar a superar los 40 grados. Entonces, la temperatura de un niño más de 40 grados lo lleva a que todo, o sea, que su metabolismo sufre un desfasaje y puede llevar a la muerte, ya sea por un paro cardíaco o por un paro respiratorio. No estamos preparados. Nuestra temperatura corporal es 36, 36 y medio y no podemos movernos de eso. Entonces, es por eso que también tienen esa consecuencia. Es lamentable, sí, es muy lamentable que hayamos tenido esos casos. Ojalá que no se vuelvan a repetir.